El argentino vive de una manera el fútbol que es hasta enfermiza, diría yo. Sí, 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 yo estoy de acuerdo con eso. Hasta enfermiza. Oye, no, pero volviendo un poco al tema de la pasión, el fútbol despierta esa locura. Mira, mira este video, a ver, a ver, a ver, vamos a ver. ¿Qué video? Este es bueno, este es bueno, qué buen video. ¿Escucha? ¿Escucha? ¡Qué hermosa tarde! La humildad, la humildad de todo. Celeste y blanca. Con el matecito. Claro. ¿Cómo tiene que ser? Huele a campeón. Huele a campeón. Además, a ver, esta es una copia mal hecha de Franchella, que fue lo que hizo hace unos cuantos meses atrás, cuando Racing salió campeón, años atrás. Cuando Racing salió campeón y salió a cachociar el tema de Racing campeón. Y eso ya quedó. Quedó, quedó. Acá lo hizo el jugador de la U, el argentino, ayúdame, el... Galván, 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 Galván. Negrito, un abrazo para ti, Negrito. Hizo lo mismo el negro Galván, hizo exactamente lo mismo, y bueno, se replicó. Y ahora hoy lo volvió a hacer Franchella. Claro. Paró la pelotita y dijo, qué linda mañana, o sea, ya quedó como parte de... ¿Saben que mañana ha sido declarado feriado en Argentina? Sí, claro. Era evidente, ¿no? Yo estoy al tanto de todo. Acá tengo el peruano, justamente acaba de llegar la información. Acá está la información de que también salen cosas del gobierno argentino. El presidente Alberto Fernández ha declarado... Es un capo, es un capo, el homero. Ha declarado feriado nacional por el campeonato mundial. Está en Quechua. En Quechua, Aymara. La do, por si acaso, ¿no? Y para los argentinos residentes en Perú, también se declara feriado, señor. ¡Se acabó! ¡No, no hay más! ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó por tu cabeza? Hay muchas cosas. ¡Qué alegría! O sea, yo sin ser argentino, viviendo con una esposa que... Tú sabes que mi suero era argentino, argentino y amaba Racing, pues, ¿no? Hinchas de Racing. Entonces, ayer, la familia unida, mis amigos argentinos, yo me compré esta camiseta y lo viví, lo sufrí. Y yo, yo, no siendo argentino, no sabes lo desaforado, lo... Te vi, te vi, te vi, te vi. Te fuiste, además, a Miraflores. Sí, me fui a Miraflores a festejar con mi esposa. Yo te voy a contar por qué no fui. Porque la llamé a Lucía Oxenford, que acaba de llegar a Lima de paso, y estaba con Marcelito. Ahora te voy a pasar los videos de Marcelo. Los pasé ahora en el programa, casi me mata. Y le digo, ¿fuiste al Parque Kennedy para ir? Y me dice, he ido y estoy de vuelta. Y por eso arrugué. Y ya no, se armó muy bonito. Porque además se quiere en grupo, ¿no? Porque la idea es que se... Claro, pero estuvo bonito, bien bonito, saltando, gritando, comiendo... Yo creo que la pasión parte, si vamos a analizar de dónde viene la pasión, por el fútbol, yo creo que Argentina es un caso especial. O sea, el argentino vive de una manera el fútbol que es hasta enfermiza, diría yo. Sí, 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 yo estoy de acuerdo con eso. Hasta enfermiza. O sea, es como inexplicable. O sea, no tiene ninguna base de lógica o razón. Porque además, después de que pasa todo lo que pasa, te das cuenta que sigues con inflación en el país, de que tienes 18 formas de cambiar el dólar, de que para comprar 5 panes tienes que llevar un fajo así gigantesco de dinero, y no cambió nada. O sea, no cambió nada en función a lo que realmente te puede cambiar la vida.